¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo y bienvenidas a Montongel. Hoy, en lugar de una receta, os voy a hablar sobre un tema sobre el que me preguntáis muchísimo y de verdad que no soy de exagerar. De hecho tengo una cuenta en Instagram pequeña, poquitos seguidores en YouTube, pero sí que es verdad que un tema que preocupa mucho son las proteínas en la alimentación vegana. Así que os voy a hablar un poquito de ellas y os voy a enseñar muchas alternativas que podéis usar para tener una dieta equilibrada, balanceada y sin que nos falten estas proteínas que tanto, tanto preocupan de repente cuando dices no como carne. Bueno, lo más conocido es esto, el tofu. El tofu, la primera vez que lo probé, recordé que pensé, ¿cómo puede ser que a la gente le guste esto? Lo encontré horroroso. Lo cogí tal cual, lo lonché, lo pasé por la plancha y pensé, Dios mío. Bueno, la cuestión es que el problema viene cuando no sabemos cómo cocinar el tofu. El tofu es una de las maravillas más grandes que tenemos en la gastronomía vegana y es que es un producto que precisamente por la neutralidad de su sabor absorbe muy bien cualquier condimento que le pongamos. Es simplemente cuestión, perdón, simplemente empezar el catalán, ¿eh? Es simplemente cuestión de aprender a cocinarlo, aprender a marinarlo, especiarlo bien, se pueden hacer revueltos, se pueden hacer guisos, lo podemos hacer al horno, a la plancha, podemos hacer croquetas con él, podemos hacer hamburguesas, miles y miles de cosas de verdad. Pasaros por mi cuenta en Instagram, veis un montón de recetas y pasaros también por otras cuentas veganas que os van a inspirar muchísimo. Aparte del tofu, tenemos el tempeh que también está hecho a base de soja y está fermentado. Es de sabor más fuerte, un sabor un poquito peculiar. A mí personalmente me gusta, hay gente que no, pero bueno, es cuestión de probarlo. El tempeh también lo podéis hacer marinado. Uy, voy a romper algo. Hay tantas cosas. También lo podéis hacer marinado, lo podéis hacer a la plancha, podéis hacer con él verdaderas filigrafas. Bueno, voy a ir apartando cosas, porque si no, ya veo, voy a acabar tirando. Bueno, vamos allá, seguimos. Los texturizados. Los texturizados es una baza que tenemos para explotar a lo grande. Los texturizados no es más que la proteína de algunas legumbres sometida a un proceso que lo que hace es dejarlo, como veis aquí, con una especie de granulado seco. Esto es proteína, por ejemplo, esta concretamente, por cada 100 gramos de producto, tiene 49,8 gramos de proteína, o sea, la mitad, es proteína. Ya, está súper bien. Esta concretamente es de guisante. La hay de soja, la hay de haba. Os voy a ir enseñando algunos formatos, ¿vale? Podemos encontrarla así, más gruesa. Es ideal para comer como si quisiéramos hacer algo con pollo o algo similar. Esta misma la tenemos en este formato, más como en tiritas. También se puede rebozar, buenísimo. Esto siempre hay que rehidratar, ¿vale? Y macerarlo o marinarlo para que nos coja todos los sabores. Una que me encanta es esta. Esta es una de las que me pirra. En casa, en plan de broma, lo llamamos corchos, porque como veis, recuerda los corchos del vino. Y tienen una textura increíble. Luego lo tenemos así en filetes, que se conoce como legumbreta. La legumbreta suele estar hecha de varias proteínas y nos va genial para empanar o para hacer, pues, platos tradicionales tipo guiso. Luego tenemos estos más oscuritos, que les llaman los country fillets, los filetes de campo. A mí estos me gustan mucho para guisos y también me gusta mucho cortarlos a tiritas para hacer recetas tipo oriental. Después tenemos la yuba, que últimamente en Instagram se ha conocido muchísimo, porque hay muchas cuentas que han y hemos compartido muchas recetas con ella. La yuba no es más que la tela que se hace encima de la cocción de la soja cuando se hace el tofu. Igual que en la leche de vaca se hace una tela de grasa. Aquí se hace esta tela que es de proteína y que es fantástica porque se vende en palitos secos o en nudos. Todo esto, los texturizados, la yuba y tal, es fantástico porque lo puedes comprar a granel, lo puedes comprar en cantidades grandes, puedes hacer pedidos grandes y no se estropea, te dura un montón. Tienes ahí tu despensa con tus proteínas. ¿Qué más os enseño? La quinoa. La quinoa es algo fantástico. Todos los aminoácidos en un pequeño grano. Te sirve para hacer ensaladas tipo arroces, ensaladas frías, para sopas, para croquetas. Tiene un sabor muy curioso y es deliciosa. O sea que la quinoa, un 10. Después, bueno, os enseño algo muy básico y muy como de cajón porque a veces dicen, bueno, es que comer vegano es caro. Los garbanzos no son caros y es proteína. Así que dadle a la legumbre. Eso de uno o dos días a la semana legumbre, no, no. Dadle caña a la legumbre que vais a tener proteína por un tubo. Después, os enseño más cositas. A ver, hago otros tips que ya no son tanto como el concepto de plato, de proteína, ¿vale? Pero que también os van a enriquecer en la dieta. Por ejemplo, las setas tienen poquita proteína, pero es una proteína de mucha calidad. Muchos vegetales de hoja verde tienen proteínas, o sea, pequeñas cantidades, pero sí tienen proteínas. De semillas, frutos secos, tienen proteínas. Sobre todo, por ejemplo, el cacahuete tiene mucha proteína. Un alimento fantástico son las semillas de cáñamo. Las semillas de cáñamo son riquísimas en proteína y las puedes añadir a cualquier sitio. A una ensalada, a un guiso, a un batido, donde tú quieras. Y le da un sabor tostadito riquísimo. Luego tenemos la levadura nutricional. Ya sabéis que sobre la levadura nutricional os hablé en su día. Tenéis un vídeo en mi canal. Os dejo abajo el enlace en la cajita de información. Y aquí arriba también os voy a dejar el enlace directo. La levadura nutricional es lo que nos ayuda a conseguir en muchísimos platos un sabor que recuerda al queso. Para salsas, para guisos, para alinear las ensaladas, para un montón de cosas. Pasados por el vídeo porque está súper bien. Después, yogures de soja. Todo lo que está hecho con soja, evidentemente, es rico en proteína. Así que los yogures también nos van a ayudar a complementar estas raciones de proteína. Lo mismo nos pasa con las semillas de chía. Las semillas de chía son geniales para hacer postres, para hacer el pudín de chía, para hacer merciladas rápidas. Y además son ricas en fibra. O sea que estupendas. Ah, y por cierto, también tienen omega 3, uno de los imprescindibles en nuestra dieta. Y os quiero contar algo sobre la espirulina porque sí que es cierto que también es muy rica en proteína. Pero con la espirulina vamos a tener que vigilar un poquito. ¿Por qué? Porque a veces hay modas o tendencias, vamos a llamarlo, se empieza a ver algo mucho en las redes sociales. Y como la espirulina la hay en azul, la hay en verde, nos ayuda a este toque de color y realmente es rica en proteína, podemos caer en el abuso. Y con esto hay que tener cuidado porque como todas las algas tendrían que ser de consumo moderado, habitual, porque son muy ricas en yodo. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando la consumamos. Y para terminar os cuento. Las proteínas estas que vienen en polvo, esta por ejemplo es una mezcla de varias proteínas de sabor neutro. Yo la uso para enriquecer algunos platos tipo albóndigas, croquetas, empanados y darle un plus de proteína. Luego las hay de sabores tipo chocolate, vainilla, bueno, mil sabores en el mercado que también son veganas y que sirven pues para preparar batidos, para preparar smoothies y para usarlas para enriquecer también los postres. Pues bueno, ya veis que las personas veganas no morimos de alguna, no morimos por falta de proteínas, no estamos ni desmentridas, ni estamos enfermas a causa de un déficit de proteína, ni tenemos que ser personas flacas, lánguidas, pálidas, puede haber una persona flaca, pálida y lánguida por naturaleza, que además sea vegana, pero no es por falta de proteínas, ya lo veis. Así que de nuevo para terminar os invito a pasaros por mi cuenta de Instagram, veréis un montón de recetas riquísimas, veréis también pues recomendaciones a otras cuentas que lo petan muchísimo. Y nada, espero que este vídeo os ayude, os sea útil y cualquier pregunta ya sabéis, abajo os leo en comentarios, suscribíos al canal, activad la campanita de notificaciones y así en cuanto suba un nuevo contenido recibís una besa. Espero que tengáis un buen fin de semana y nos vemos muy pronto. Gracias.